6 de diciembre de 2009 Hoy he soñado con el progreso Al fin encontré lo que vine a buscar Ser uno de ellos, ser como ellos Y tener una casa con un poquito de dignidad Y no cuatro paredes mal pintadas Papeles para mi y también para mi carro Un trabajo, una nómina al final de cada mes Estrés, prisas, horas extras Imprevistos, reuniones, objetivos Un triste y estúpido sueño Nadie me hubiera llamado extranjero Y mañana, solo la suerte podrá cambiar mi destino Mañana toca luchar y pelear Por lo tanto, solo la suerte podrá cambiar mi destino No, solo la suerte podrá cambiar mi destino No, solo la suerte podrá cambiar mi destino No, solo la suerte podrá cambiar mi destino